hola que tal a todos sean bienvenidos a la segunda parte de lo que sería la realización de esta tarjeta y antes de comenzar quisiera mostrar algunas imágenes que me han enviado desde instagram y algunas que he recibido desde facebook un saludo a belen godoy como también a danny y avisé la aurora quienes me han escrito los últimos meses seguiré agregando muchos más en los próximos vídeos ahora sí continuamos tomaré un lápiz y una regla y añadiré unas cuantas medidas del borde de la hoja de abajo hacia arriba medirá 4 centímetros la segunda línea 2.5 centímetros apoyándome con la línea anterior empezaré a dibujar lo siguiente lo dejaré a una velocidad moderada para que lo puedan observar este será un recipiente de frutas ya sea de barro o artesanal si creen que la velocidad del vídeo es adecuada pueden dejármelo en los comentarios añadiré un racimo de uvas pueden agregar las frutas que ustedes deseen no específicamente deben de ser estas y y y y y y y Dibujaré un jarrón, el cual será utilizado como florero. Dibujaré unas ramas, como también añadiendo un par de hojas. Ahora empezaré a colorear, tomando un color café oscuro. Recuerden que estoy utilizando lápices de colores de la marca Prismacolor Escolar. Así que lamento si en alguna oportunidad me confundo, ya que estaba tan acostumbrado al utilizar los Fable Castle, que decía oscuro. Mientras que en Prismacolor es oscuro. Quiero dejar ese dato a la vista. Ahora utilizaré un color café terracota. Y voy a colorear de manera muy suave en los siguientes espacios. Ahora utilizaré un color ocre, el cual es parecido al color marrón claro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Utilizaré nuevamente el color café terracota con un poco más de fuerza para darle un poco más de obscuridad hacia el lado derecho. Y empezarlo a difuminar hacia el lado izquierdo, de esta manera. Utilizando el color ocre, le daré un poco más de tonalidad hacia el lado izquierdo. Y empezar a combinar estos dos colores. Dejaré un poco de luz en esta parte, utilizando un borrador y seguiré coloreando. En esta parte utilizaré el color café oscuro. Tomaré un color violeta para empezar a colorear las uvas. Estoy dejando un espacio en blanco como podrán observar. Voy a oscurecer un poco más esta parte, ya sea utilizando un color negro o un café oscuro. Ahora utilizaré el color mora y de manera muy suave rellenar los espacios en blanco que había dejado. Ahora tomaré el color verde oliva y seguiré utilizando un poco más el violeta. A continuación utilizaré varios colores. A continuación utilizaré varios colores. Tomaré un poco de color naranja. Lo combinaré con un poco de amarillo canario. Ahora tomaré un color verde oliva, combinándolo con un verde pasto y un verde primavera. Y al final un poco de amarillo. Ahora continuaré con un verde jungla. Este color lo utilizaré como base en los costados hacia el centro. Luego combinándolo con un verde primavera y un amarillo canario. Ahora tomaré un color naranja. Y lo combinaré con un poco de amarillo. Ahora tomaré un color naranja oscuro. Combinándolo con un poco de color naranja en la parte superior. Ahora utilizaré el color rojo. Y un poco de color naranja. Utilizaré nuevamente el verde olivo. Y lo combinaré con un poco de agua marina. Un poco de verde primavera. Y al final un amarillo. Realizaré el mismo proceso en esta parte. Le daré un poco más de color en varias partes. Quitaré los trazos que haya realizado con lápiz. Utilizando una goma moldeable. Por el momento solo será donde se encuentra el jarrón. Tomaré el color rojo. Y empezaré a colorar de manera muy suave. Esto lo dejaré a una velocidad no tan rápida. Por si lo desean observar detenidamente. Ahora tomaré un color naranja oscuro. Para empezar a combinar estos dos colores. Como ya les había dicho los estoy aplicando de manera muy suave. Realizo esto para aprovechar la textura que vaya dejando el primer color aplicado. ¡Suscríbete al canal! Ahora utilizaré el color naranja. Definido donde irán estos colores. Puedo aplicarlos nuevamente con un poco más de fuerza. Como se habrán dado cuenta estoy dejando dos espacios en blanco. Ya que en este lugar utilizaré el amarillo naranja. Y lo aplicaré de manera circular. Para rellenar toda esta parte. Ahora utilizaré el café oscuro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aplicaré un poco más de color en varias partes utilizando los colores ya mencionados. Aplicaré las marcas realizadas con lápiz. Y empezaré a dibujar las ramas de manera muy suave. Esto será solo para guiarme en donde debo de colorear. Ahora tomaré estos dos colores, los cuales son el verde pasto y el verde manzana, ya que con estos empezaré a realizar las hojas. También utilizaré un color negro y a la vez un poco de color amarillo por la parte superior. Ahora empezaré a realizar las flores. Utilizando una variedad de colores, los cuales serían el color mora. Y la forma de utilizarlo será más o menos así. Luego utilizaré un color morado. También utilizaré un rojo ladrillo. El cual servirá para realizar las ramas. Espero pueden dejarme en los comentarios que tal les parece la velocidad del video. En algunas partes lo estoy acelerando, mientras que en otras he reducido un poco la velocidad. Espero que les sea de utilidad. Ahora seguiré dándole un poco más de color, utilizando un poco más de morado. Pueden colocar la hoja a la orientación que más les acomode. También agregaré un poco de azul marino. Añadiré un par de detalles de esta manera, al igual algunas cuantas hojas más. En esta parte utilizaré un color ocre. Es muy similar al color marrón. Y para darle un poco más de obscuridad, un color terracota. Al igual pueden utilizar un café oscuro. También pueden utilizar el color negro. Tomaré el amarillo claro para agregar unas cortinas. Al estar conforme con el tamaño, ya puedo utilizar el amarillo canario. ¡Gracias! 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 Utilizaré estos colores para realizar una combinación. El primero será el amarillo naranjo. Música Para añadir los siguientes detalles utilizaré el color ocre realizando varias líneas de la siguiente manera y de forma constante Música Tomaré el color café siena y empezaré a realizar algunas líneas en esta parte de arriba hacia abajo para darle este efecto Música Y también lo aplicaré por la parte superior Música Definido donde irán los colores los puedo aplicar con una mayor fuerza Música Ahora utilizaré un color rojo sobre esta línea Sé que probablemente estos dos colores que vaya a utilizar no combinen con lo que estoy haciendo Pero estos dos colores me recuerdan donde surgió la idea de crear esta tarjeta Así que ustedes pueden utilizar otros colores Música Música Ahora tomaré un color mora y realizaré lo mismo trazando la línea y difuminándolo hacia abajo Música Música Ahora utilizaré un color negro y lo aplicaré en las siguientes partes Difuminándolo en la siguiente dirección Música Ahora utilizaré el grafito del color celeste para empezar a difuminarlo en toda esta área Música También utilizaré un poco de verde jungla Le daré un poco más de color y estaré a punto de finalizar Con respecto a la portada la decisión será de ustedes Ya que seguramente la tarjeta irá dirigido a diferentes personas Si a dicha persona le gusta el deporte pueden agregar un balón de fútbol o algo así O algún instrumento musical Alguna frase en 3D Algún tipo de mandala O dibujo abstracto Si me los desean enviar estaré recibiendo las portadas desde mi Instagram Así que espero les haya gustado el video Muchísimas gracias por seguir apoyando día con día a este canal Les envío un fuerte y enorme abrazo Y cualquier duda pueden dejármelo en los comentarios Nos vemos muy pronto en un siguiente video Chao Música 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 Música